Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video veremos como probar un sensor de temperatura Para realizar la prueba Utilizaremos un multímetro en la escala de 20 kOhms Para medir la resistencia del sensor de temperatura Que a temperatura ambiente debe de estar entre 2 y 3 kOhms Si sube o baja de este parámetro El sensor está mal Y debes cambiarlo por uno nuevo Al arrancar el auto Y conforme vaya subiendo la temperatura del refrigerante La resistencia del sensor de temperatura debe de ir bajando Si no baja la resistencia tu sensor está mal Y debes cambiarlo por uno nuevo Entonces aclarado este punto vamos a comenzar Bueno aquí voy a poner el multímetro El selector que es este de aquí Lo voy a poner en la escala de 20 kOhms Que es este punto que dice 20 kOhms Ahí está la escala que necesitamos Entonces ahora Vamos a realizar la medida De la resistencia de la resistencia de este sensor Aclaración Si tu sensor tiene 3 pines Como este de aquí Vamos a poner una punta del multímetro Aquí En el pin de una orilla Y la otra Punta del multímetro En la otra orilla La del medio no se toca Si nada más tiene Dos pines Suponiendo que fuera así Va una punta aquí Y una punta acá Entonces aclarado eso Vamos a A poner Una punta y una punta Y a ver que medida nos da Se fijan ahí nos está dando Una medida de 1.95 Kilo Ohms Que vienen siendo 1950 Ohms Nosotros necesitamos ver por lo menos 2000 Entonces Aquí estamos viendo un ejemplo De un sensor Que no funciona Esa medida puede ser Hacia abajo O hacia arriba Y es errónea De 2000 O menos Que es Esta medida 1940 Está mal O lo que viene siendo 2 Kilo Ohms O menos Es 1.9 Kilo Ohms Está mal Si pasara Si pasara de los 3000 De los 3000 Ohms O 3 Kilo Ohms También estaría mal Entonces vamos a ver Un ejemplo de un De la resistencia De un sensor Que si funciona Aquí estamos viendo Un sensor Que está Dentro de los parámetros Nos está Marcando 2.07 Kilo Ohms Que vienen siendo Como 2070 Ohms Para hacer una segunda Comprobación De tu sensor Una vez Una vez Que enciendes El auto Esta resistencia Debe de bajar Conforme se va Calentando el auto Se Se va disminuyendo Lo que es Este valor Hasta llegar Más o menos A unos 300 Ohms Entonces vamos a ver Si Si es cierto A ver No más Dejen Veo Como no tapar Aquí Ahí está Fíjense que Al Al ponerle calor Va a disminuir La resistencia Empieza a bajar Drásticamente Hasta llegar A 350 350 350 380 Ohms Depende De como Le apliquemos El calor Entonces Dejamos De aplicarle Calor Y vuelve A subir La resistencia Conforme se va Enfriando Va subiendo Entonces Esta es la manera De probar Nuestro sensor De temperatura Para probar El sensor De temperatura De dos cables Primero vamos A desconectar Ahí está Pondremos el interruptor En la posición De ON Ahí está Pondremos el multímetro En la escala De voltaje directo La punta negra Del multímetro La pondremos En el poste negativo De la batería Y con la punta roja Del multímetro Tocaremos Los dos terminales Del sensor De temperatura En uno de los cables Debe de darte 5 voltios Aquí nos está dando 4.9 voltios Y en el otro terminal Debe de darte Una masa menor A 30 milivoltios Aquí nos está dando 127 milivoltios Eso se debe A un mal mantenimiento En las terminales De la batería Perforamos El cable de corriente Que fue el verde Conectamos Y con la punta roja Del multímetro Tocamos la aguja Nos da un voltaje De 2.9 voltios Al encender el auto Si el sensor De temperatura Está bien El voltaje Debe de bajar Suscríbete A Autoelectrónica TV En Facebook